Nos hemos reunido hoy con representantes de Comisiones Obreras y UGT porque nos solicitaron una reunión para hablar de la reducción de la jornada laboral. Nosotras, en el marco de esa reunión, les hemos trasladado que vemos con buenos ojos esta propuesta y que nos parece una propuesta interesante siempre que las decisiones estén ajustadas a nuestra realidad socioeconómica. Lo mismo que con la jornada laboral, les hemos trasladado también la importancia de abordar el debate y llegar a acuerdos sobre un salario mínimo interprofesional ajustado también a nuestra realidad socioeconómica. Y en este sentido, y teniendo en cuenta que estos días estamos en el marco de la negociación presupuestaria y que seguramente vamos a hablar mucho del reparto de la riqueza y este es un tema fundamentalmente vinculado a ese reparto de la riqueza, queremos hacer un emplazamiento al gobierno vasco para llegar a un acuerdo político decalado para poder establecer aquí un salario mínimo interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica. Creemos que el gobierno vasco tiene que ser agente activo y agente proactivo que haga sentarse en una mesa a los agentes implicados, sindicatos y patronal para que se establezca aquí con claridad un salario mínimo interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica.